Regresan a las aulas más de 630 mil alumnos de educación básica, tanto de escuelas públicas como privadas. Quiero decir que hoy ya hay actividades de algún segmento de docentes por el tema de los consejos técnicos y bueno, pues preparándolos para dar cabida a toda la matrícula que se registró para que los docentes necesarios estén en las aulas, en los planteles a partir del día 21 de agosto. Edificar el inmueble que va a albergar la Universidad Tecnológica Bilingüe Sustentable e Internacional. El ciclo escolar, el primer cuatrimestre de esta universidad comienza también en el antiguo Museo del Carmen. Alrededor de 180, en esta primera etapa, ya se traduce en una realidad, precisamente para aumentar la oferta de técnicos en las distintas ramas, sobre todo en la automotriz, profesionistas que con el perfil está demandando a la industria que cada día es mayor en San Luis Público. Gracias. 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 Gracias.